Gracias a Dios, tenemos el salón lleno, la gente se está divirtiendo y nosotros contentos obviamente porque vendimos mucha cantidad de tarjetas. Y bueno este respaldo social, no pasa inadvertido el cumpleaños y hay una concurrencia importante. Sí, gracias a Dios, siempre nos acompaña la gente, en mayor o menor medida, pero siempre nos acompañan, siempre, siempre. Así que nada más que agradecer, agradecer porque la institución sin la gente no es nada, o sea nosotros funcionamos y existimos gracias a que la gente nos apoya. Cada cena que venimos aquí nos encontramos con los coreutas e integrantes de la comisión directiva trabajando, que también es un leitmotiv, ejemplificar que los recursos se obtienen a costa del sacrificio de todos. Exactamente, el trabajo acá se hace entre todos, tanto coreutas como la comisión directiva es una sola familia y tratamos de que así funcione. Y así nos va bien, gracias a Dios, es la forma creo de trabajar. La última Francisco, ¿hay proyectos a corto plazo en lo referente a lo coral o algunas actividades para mejorar la infraestructura de la institución? Bueno, si Dios quiere la semana que viene empezamos a arreglar los techos, que era una deuda que teníamos, ya está todo encargado. Y en cuanto a proyecto coral, sí, seguramente que tenemos viaje programado a Catamarca con el coro principal. Después está en formación un coro juvenil, que de paso hago la invitación a todos los chicos de 13 años en adelante que les guste cantar. Estamos en formación con un coro juvenil, ya se está trabajando, ya hay varios integrantes que están trabajando los días viernes. Tienen que comunicarse con cualquier miembro de la comisión o cualquier miembro del coro. Y después está el coro de niños también, que también tiene sus proyectos con la provincia. Bueno, proyectos hay siempre y gracias a Dios hasta ahora los podemos llevar a cabo.